Ya Iza que sigue acumulando programas y dinerito, hoy estaba también en el sálvame, ¿no? Estaban con lo mismo de siempre de si está embarazada, no está, que dice que a ver que es normal. De ella dice que no, que no tiene prisa porque le han dicho que cuando sale de la isla que es normal, que se les atrase por las cosas, que también puede ser verdad, ¿no? Por las incontinencias de la comida y por las cosas y ella con el estrés que lleva de nervios y de todo, pues que no, y ahí dale que te pego y dice, pero bueno, ante la duda de ver, porque a lo mejor si estás haciendo una vida ahora, que a lo mejor cosas que no deberías hacer, las estás haciendo, estando embarazada, pues bueno, que no, que en el momento no les interesa saber nada, si está embarazada o no, y en su momento, que lo harán en su momento, luego pues han vuelto a poner lo que pasó pues en las publicidades con la Isabel y su hija Laura de Ginés, y que da la sensación, por lo que explican, de que todo parece un montaje, ¿no? Porque dice que Sandoval decía que las vio, que vio al padre y a la hija hablando, y que cuando él fue a grabar le dijeron, oye, oye, no grabes, no grabes, entonces es como que esconden algo. Yo no sé si en verdad es como lo que se comenta, que todo es un montaje de todos en general, para ir haciendo programas, ganando dinerito y todo, y es una estafa, y nos están tomando el pelo de mala manera, que es lo que parece últimamente, o no sé, ¿no? La cuestión es que hoy está Yaiza, es raro que no esté él, a lo mejor se comparten el día y hoy ha salido ella, mañana veremos a Ginés, pasado volveremos a ver a Isabel y a su hija, y bueno, y ahora como ya sabemos es la otra amante, que la otra amante de momento parece que no saldrá hasta el fin de semana en fiesta, que es donde ha dicho que iba a salir. Yo pienso que como le ofrezcan un poco más de dinerito va a dejar a fiesta corgao, Luisa esta, y va a salir en el que le ofrezcan como un poco más de dinero, ¿no? Pero bueno, que uno por el otro, la casa sin barrer, ¿no? Como se dice, porque aquí cada uno ya quizás sigue con lo mismo, que no explica nada, que como le ha dicho aquí Matamoros y le han dicho, dice, pero es que tú siempre es la tuya, o sea, vienes, está cobrando para no decir nada, porque lo único que dice, yo la relación de Ginés que la hable él, que la explique él, pero es que le preguntan por lo suyo y tampoco, no, yo no sé nada, aquí se ha hablado, pero no se ha demostrado nada, o sea, todo es mentira y todo lo que dicen de ella, pues que ella es la que dice la verdad, ya lo sabemos, ¿no? Gemma le ha cantado las 40 porque le ha dicho a la cara también lo que todo el mundo sabemos y lo que todo el mundo pensamos y eso de que nunca dice nada, que siempre se sale por los lados. Laura era la única que era de verdad, yo con Miriam nunca la vi, nunca he hablado con ella y yo de su relación no hable, yo me referí a... Lo de Laura, ¿lo has contado tú? Cuando yo le dije que estaba intoxicada, me referí a la información que estaba recibiendo, que precisamente la madre la aludió el viernes y dijo que le habían contado cosas de mi boca y vuelvo a decir que está intoxicada con la información porque nuestra relación se terminó precisamente y no hemos hablado sino de los mensajes que me había hablado, que por eso yo la bloqueé, porque me estaba diciendo todos los mensajes que precisamente a ella le habían contado y no eran de mi boca. Ahora, ¿puedo hablar yo ahora? Mira, hay que tener mucha cara como la que tú tienes para decir de lo de Ginés, no hablo que es de él, pero vienes a esparcir mierda de la mujer y de la hija. ¿Yo? ¿O está hablando ya de mí? Yo estaba en la otra de mi casa y la información que ha salido de Laura, yo me he enterado porque tú has adelantado. ¡Madre mía! Y cuando un hombre me dice, ¡puedo ir a mi casa! Y decir, ¿no te conviene? Pero el mitad, eso me parece absolutamente bocholoso. No hablas de lo tuyo y tiras mierda de los demás. Pero eso lo dice, y lo que Laura me haya contado a mí, para mí y para ella, para quedar, que lo cuente a ella porque yo no voy a contar más su vida. Sí que lo sé, sí que lo sé, y se lo pasó, pero yo no voy a hablar ni de su relación. Ni de lo que ella vivió, ni de que yo me lo pasó. No lo voy a hacer más. Y si vos te lo mejor, no lo voy a hablar de ella. La vida sigue copiando y siempre tiene... Lo hago raro, me sale, me sale, me sale. Durante un vídeo le dice Ginés a su hija. Claro, Kiko se levante y le dice, Laura, ¿estás bien? Y dice, por favor, por favor, que este tema no quiero que se hable. No quiero que se hable. Y va Ginés y le dice durante un vídeo, tú. Que no hable del tema. Porque, exactamente, que no le dé el tema. Que no va a contar. No, no lo estoy inventando. Que ha sido tú, Laura, que lo has contado. Exacto, eso no fue así. No, tienes la bolsa. Eso no fue así. No, tienes la bolsa. Él te dijo que no hablaran del tema porque a ella le hace daño. Claro, claro. Y él no se metió porque yo le sé que no va a hablar. Pero la primera que le dice tú, ¿y qué eres tú? Hablando, ¿y qué te interesa? Y Laura, ¿y qué te interesa? Claro que no. Vosotros ahora vivís en Sevilla. Cuando se acabe ya todo esto, que todo, salva, bueno, está en las revistas y tal. Pero, ¿qué futuro te ves tú? Siempre queda en la revista. No, es que me llamó a la... Quiero saber... No, 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 no van a vender más a partir del 20, ¿eh? Oye, ¿puedo acabar la pregunta? ¿Qué penséis hacer? ¿Pasen que en la huerta es? ¿Tú vas a trabajar? ¿Qué penséis hacer? Exactamente eso. Pero que estamos como personas normales que aquí estamos viviendo una situación que tú tienes que explicar lo que es el día a día porque estamos aquí, pero como estamos en la calle es tú te levantas, te vas a trabajar, es lo que te queda en Sevilla o con el sector. ¿Él quiere seguir en su huerta como en su vida? ¿Normal? Vamos a... ¿Y tú te vas a hacer con él? Me voy donde haga falta con él y voy a dar la cara de donde sea y con quien sea. Porque voy a estar con él, donde él decide. ¿Qué cojones del pueblo? 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 Me dio la impresión, o sea, aparte que es una chica como todo el mundo dice, guapísima, dominas absolutamente la situación, pero tú tienes la sensación de que lleva un mes todo este profesional intentando desmontarte y por ahora nadie lo ha conseguido, ¿te crees? Es totalmente poderosa, porque aquí estás, contando lo que quieres, haciendo lo que quieres y es donde querías. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Has conseguido exactamente lo que querías? ¿Pero por qué no lo han hecho? Porque... Hora de acéselo, ya verás cómo se comunicará. Es que al final tu padre justifique que hayas ido desleal a tu madre por no tener relaciones sexuales. Ata, eso no se lo voy a perdonar la vida. Hace demasiado le di yo para lo que he recibido, o sea, que tampoco no se puede quejar mucho. ¿Tiene injusto tu padre con tu madre? En ese aspecto, sí. Eso es algo que mi padre no debería haber hecho nunca. Todo lo que estás viendo durante estos días, sigues confiando y sigues queriendo a Yaiza. Ciegamente. Se ha salido juntos, ¿no? Esta entrevista. Digo yo, vamos. Sentimiento y pedirle volver. ¿Qué significa ese gesto, Yaiza? ¿Os veís los dos? Que lo amo igual que me ama a mí. Estoy segura de lo que quiero. La amo, que es diferente. Y por Isabel, después de 32 años, ¿qué sientes? Siento... Es la madre de mi hija, no quiero que le pase nada, que iba a querer su vida, iba a saber que yo. Nosotros acabamos de hablar con su representante y nos contaba que a ella sí que se le remueven cosas cuando te ve. No sé, a lo mejor se le remueve. Puede ser. ¿Han quedado claras las cosas, por lo menos? No tanto. Hemos visto que tienes que irte a ti con dos besos. Sí, me da igual, yo no se lo da. Lo que nos ha contado es que ya ganas de dos besos no tenían ninguna. Bueno, pues ya está. ¿Tienes ganas de casarte? ¿Yo casarme? Yo no, ahora mismo no me voy a casar, ya ver, me voy a ver, cuando llegue la hora, ahora mismo, no. ¿Hijos? ¿Al final cómo ha acabado el tema del embarazo? No, ahí está, no sabe, no sabe nada. Si está embarazada está, si no, no está. ¿Pero de verdad me estás diciendo que incluso volviendo de supervivientes y todo, no habéis tenido tiempo de comprar una prueba? No, pues no, sí, tiempo sí, pero que no hemos ido, no me ha preocupado, no tengo, no estoy obsesionado con eso, tengo otras cosas, tengo todo esto, todo el follón y no estoy obsesionado. Y si está embarazada o no, si está embarazada, pues se sabrá a lo mejor a último de mes. ¿Está rota la relación ahora mismo con Miriam? No, no está rota, no está rota, sé que te ha empadado y esto se pasa y cuanto se pase de aquí a unos días pues ya lo veréis y será público. Ya ha acabado la entrevista, ¿cómo te sientes? Súper bien. ¿Sales victoriosa de esta entrevista? Me voy con él. ¿Por qué no vuelves a la prueba? ¿Por qué no haces la prueba? Lo acabo de decir él. Yo no aprieto, pero no tenemos miedo, pero es que no estamos asustados con ninguno sentado. Yo no te estoy preguntando si estás asustada, porque nos está tomando el pelo todo el rato. ¿Por qué no te repito lo mismo? Lo voy a explicar. Yo fui cuando fuimos a la revisión y volví a ir al doc cuando salí de la isla por lo mismo. Y me dice al doctor, que lo llamamos doc en la isla. Han pasado por la isla, han tenido y han sufrido ese retraso por alimentación, por lo que sea. Más tú que estás sufriendo esta situación de estrés y de nervios. Dije yo, le voy a dar normalidad y cuando el día que me viene, todos los meses, el mismo día, pues sabré. ¿Que no me viene ese día? Pues chica, me la haré. Pero es que no le voy a sacar de contexto algo, que encima yo fui a la revisión varias veces y el doctor me dice, dale normalidad. Porque si está o no, no me asusta el que esté y tampoco me decepcionaría el no estar. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Yaiza, yaiza. Es que no te digo una cosa, porque lo estuvimos haciendo durante dos meses, el mes y medio allí. Vamos a ver. ¿La respuesta es? Que puede ser, claro que puede ser. ¿Puede ser? Pero todas las noches. ¿Qué hay? Pero yo lo hago todos los días. Yo te voy a decir una cosa, cariño, tanto que yo ver chispea, así que ten cuidado. Antes de yo ver, hija y con 43 años, vamos. Bueno, ahora también habla aquella hermana de Yaiza, una tal Blanca, que también dice y habla y asegura lo de la madre, ¿no? De que Yaiza, pues todo lo que la madre ha dicho de ella, que ella le da la razón, que Yaiza es mala, que se ha comportado mal. Y bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que más larga, ¿no? Lo que más va a explicar y va a comentar. ¿Qué os ha parecido comentar? Como siempre, dadle un me gusta, así suscribiros al canal y os espero pronto. ¡¿Hasta la próxima! ¡¿Hasta la próxima!